¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo el haul de Málaga. Estuve en Málaga, nada, de martes a sábado, unos días. Lo puse por Instagram, así que muchos lo sabréis, pero bueno, en Instagram somos menos que aquí. Así que supongo que muchas personas no os habéis enterado, así que bueno, os dejo mi Instagram abajo para que me sigáis si queréis, porque ahí os enteráis de todo mucho más rápido que por el canal. Total, que como os digo, estuve en Málaga, me hubiera gustado hacer algún vídeo para avisar y demás, pero la verdad es que no tuve tiempo porque lo decidí un lunes, compré el billete y me fui el martes. Entonces fue todo como muy precipitado, una amiga mía que iba a ir y ya tenía los billetes hace tiempo, me dijo, venga, vente conmigo, tal cual. Y estaba de vacaciones y dije, pues ¿por qué no? Y nada, compré el billete el lunes y el martes me fui, ya os digo. Así que no tuve tiempo de avisar por aquí ni nada, simplemente pude avisar en Instagram. Bueno, deciros lo primero que muchísimas gracias a todos, a todos, a todos los que me habéis comentado en todas las fotos que he subido acerca de lugares de Málaga y así, porque me habéis dado un montón de consejos, me habéis recomendado un montón de sitios y bueno, la verdad es que os habéis portado súper, súper bien. En cuanto ha sido una pregunta ya estabais todos para contestar y bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado vuestra tierra, me ha encantado, pretendo volver porque la verdad es que me ha gustado mucho y hay alguna cosilla que otra que no he podido ver, como por ejemplo Marbella, que es un pecado, pero no daba tiempo a todo, ya veis, de martes a sábado y el sábado por la mañana volábamos, así que tampoco tuvimos tiempo de ver nada el sábado. Fue martes por la tarde, que es cuando llegamos allí, miércoles, jueves y viernes. Entonces, bueno, para el tiempo que estuvimos creo que vi bastantes cosas, pero menos las que me hubiera gustado. Lo que sí vi es Calle Nueva, qué paraíso potimiles ese, por favor, o sea, me volví loca, me encantó. La verdad es que es una ciudad que me ha encantado y lo que más me ha llamado la atención con respecto a Bilbao es que yo cuando salgo de trabajar en Bilbao a las 9 de la noche en la Gran Vía de Bilbao, no voy a decir que no hay nadie en la calle porque no es verdad, pero no hay el ambiente que había allí, allí vas a las 12 y media de la noche paseando por Calle Larios y así, y es que estaba lleno y yo decía, a ver, o sea, como mogollón de gente, mogollón de ambiente, no sé, la verdad es que me sorprendió mucho eso, a ver, que es verdad que es una zona turística y tal, pero era como, jo, es mayo y mira cómo está esto ya. No sé, no sé, la verdad es que me gustó mucho, me dio mucha envidia y bueno, el tema del tapeo y eso me encanta. Así que sí, sí, sí que me gustaría volver. Bueno, no me quiero enrollar mucho, así que voy a pasar a enseñaros las cositas que compré. Lo primero donde entré fue en Primor porque, bueno, me habían dicho que estaba en Calle Nueva, me lo dijisteis por Instagram vosotras y que tenía dos plantas y que era enorme, así que nada, según llegué de Calle Nueva, lo vi ahí, me llamó y dije ahí vamos. Compré varias cositas y os voy a enseñar. En primer lugar compré este, esta crema de protección solar para utilizar allí, que al final lo utilicé otra, pero bueno, es del 30 y bueno, es de Hawaiian Tropic, tenía ganas de probar la marca, huele súper, súper, súper bien y esta era muy baratita, costaba 3,75 y como tenía 100 militos y la podía traer en la maleta, pues la compré. Me hubiera gustado traerme más cosas, pero no facturé equipaje, simplemente llevaba el equipaje de mano y ahí no puedes pasar de los 100 mililitros, así que no puedes pasar de los 100 mililitros por producto y todos los productos en conjunto no pueden superar el litro. Así que bueno, este como justo eran 100, dije perfecto y me lo traje para aquí y nada, pues ya lo probaré. Otra cosita que compré allí fue la Beauty Blender negra, yo tengo la rosa y también es de Primor, la pedí online y bueno, esta vez me hice con la negra porque la verdad es que me parece súper mona y como lo utilizo tanto, 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 pues dije mira, tener dos no me viene mal porque la verdad es que es una esponja que utilizo muchísimo. Me gusta mucho, bueno, no he probado nunca la negra, pero tengo entendido que son exactamente iguales, lo único que cambia es el color. Y bueno, aquí pone que era de 21 euros y estaba a 12,95. Había otra que traía el jabón para lavarla y costaba 21 con algo, pero bueno, la verdad es que no tenía mucha intención de lavarla con ese jabón y 10 euros de diferencia me parecía mucho, así que me cogí esta y todavía no la he utilizado porque, bueno, os la quería enseñar limpita, pero vamos, supongo que irá exactamente igual que la rosa. También compré, por supuesto, por tercera vez la BB Cream de Skin79 Hot Pink. Esta tenía un precio de 19,90 y estoy encantada. Yo ya he gastado mi segundo bote, el primero lo compré en Rose Rose Shop, el segundo lo compré en Primor Online. Si queréis saber mi opinión sobre esta BB Cream, tenéis un vídeo subido en el canal comparando esta con la naranja que os dejaré por aquí y en la cajita de información por si me estáis viendo desde un dispositivo móvil, una tablet o lo que sea. Y bueno, no puedo deciros mucho, es una BB Cream que me encanta. Yo para traerlo, claro, como no me entraba todo en la bolsa de líquidos, lo que hice fue sacarlo, esto lo dejé en la maleta y esto es lo que metí en la bolsita de los líquidos, porque la verdad es que esto abulta muchísimo. Y eso lo hice con prácticamente todos los productos, a todos los productos les quité las tapas, bueno, bueno. No me entraba, lo llevaba a presión, dije, no me van a dejar pasar. Pero sí, esto no va por mililitros, va por gramos, pero como la había llevado a Lisboa y me habían dejado pasarla, pues supuse que no tendría problema, así que me la traje. Y bueno, es una BB Cream que me encanta, me va genial, la adoro, es mi BB Cream favorita. Y bueno, 19,90, creo que no es cara para todo el uso que yo le doy y el partido que le saco, así que encantada. Otra cosita que compré allí fue este neceser, me costó 4,59, es de la colección Beach Cruises de Essence y me parece que estaba muy bien pues para, principalmente para traer todas las cosas que me había comprado, porque no tenía sitio, claro, tenía que meter las sueldas por la maleta. Para eso, para meter el bikini en la playa, que es en realidad para lo que es, para meter el bikini mojado. Pero, no sé, me parecía que estaba bien para prácticamente cualquier cosa, así que lo cogí. Tiene un color así como muy veraniego y dije, pues me lo llevo. Y por último, en ese Primor me cogí este gloss, o bueno, sí, este gloss en formato así de barra, es de Tony Moly. Y bueno, en Primor parece ser que han puesto una sección como de cosas coreanas. Tampoco estuve mucho porque no me quería encaprichar de muchas cosas, pero bueno, me apetecía tener algo así coreano que no tenía nada. Y este me pareció súper gracioso y lo cogí. Costaba 7,95, que no es muy barato, pero es que es tan gracioso y tan mono. Es el tono 09. La pena es que está todo lleno de etiquetas, madre de Dios. Y bueno, es un tono pues muy bonito, la verdad. Es un tono así como... La verdad es que no pigmenta mucho, no es que digas cubre mucho el labio, pero bueno, sí que deja el tonito así como rosita. Va como cogiendo un poquito más de intensidad a medida que pase el tiempo. Y la verdad es que no se me ve, me pareció bonito, huele muy bien. Y pues me apeteció cogérmelo y me lo llevé. Y gramos, pues no sé, porque viene todo... En japonés. Supongo que será japonés esto. 3,5 creo que sería eso. Mililitros. Y la página web es www.tonymolly.com Por si queréis echar un vistazo de las cositas que tiene esta marca, porque son todas graciosísimas. Y bueno, eso es lo que compré en el primer Primor. En el primer Primor. Después pasé por Flor Mar. Allí compré alguna que otra cosita y según entré, la dependienta me conocía de los vídeos. Marta, un besazo enorme. Muchas gracias por tu atención, por recomendarme, por estar tan pendiente de mí. Y nada, un placer. Y de verdad, muchísimas gracias. Y si vuelvo a Málaga, me pasaré a verte. Bueno, pues nada, según entré me dijo, eres garasi, tal cual. Ah, pues déjame recomendarte. Claro, pues al final ella ve mis vídeos, sabe las cosas que me gustan, las cosas que no. Así que me estuve un poco, pues, recomendando y así. Bueno, en primer lugar, cogí esta prebase iluminadora. Ella me dijo que la utilizaban en la tienda tanto para el rostro como para los ojos. Yo para los ojos aún no lo he probado, pero no lo descarto. Porque, oye, si dice que funciona, pues quiero probarlo. Esta tenía un precio 9,95 y bueno, como tiene 30 mililitros y podía meterlo en la bolsita de líquidos, pues perfecto. Sale así. Al principio me costó mucho que saliera. He estado días teniendo que sacar la rosca y coger el producto de ahí porque no me funcionaba. Pero ahora de repente ya ha empezado a funcionar el dispensador. No sé, no sé por qué motivo se me había atascado. El olor tengo que decir que es un poco raro. No es que huela mal, pero tiene un olor raro. Y bueno, pues nada, es una prebase que se extiende. Yo no noto que me dé mucha luz, pero lo que sí noto es que me dura más el maquillaje. La verdad es que yo con las prebases iluminadoras y así siempre tengo el mismo problema. Que al final como me aplico base, luego me aplico un montón de polvos para matificar y que no me salgan brillos y demás, siempre termino mandando esa luz que me pueden dar las prebases. Así que bueno, la cogí más que nada con idea de hacer que un maquillaje dure más y demás. Como me dijo que valía como prebase de ojos y todo, me supuse que aguantaba bastante. Y nada, pues eso. Después me cogí unos polvos terracota. Yo ya tengo los míos, estos me los cogí cuando estuve en Madrid. Que Irene me tentó y me los terminé cogiendo. Y son unos polvos que me gustan tanto que he decidido repetir. Mi tono es el 29. Y es el que cogí también en Málaga. Y bueno, son unos polvos que me encantan. Solo hay tres tonos y yo cogí el más claro. Y me gustan mucho porque matifican el rostro sin acartonarlo. Da un aspecto como súper jugoso. Y no sé, están puestos ahí, no podéis apreciarlos. Porque son bastante parecidos a mi tono de piel. Pero la verdad es que me gustan mucho, mucho, mucho. Así que bueno, aproveché que estaba en Flormar para cogerme otros de reserva. Aunque ahora tengo entendido que Flormar va a abrir tienda aquí en Vizcaya, en el centro comercial Artea. Así que ya no me hará falta ir hasta Málaga para comprarme los polvos. Pero bueno, la verdad es que son unos polvos que me encantan. Cuando lo repuso obviamente no sabía que iba a abrir un Flormar aquí. Pero bueno, no me arrepiento porque son unos polvos que me encantan. Y ya os digo, yo con el polvo tampoco tengo mucho problema de que se caduque o tal. Porque dura un montón, por mucho que aquí ponga, que dura 18 meses. Y por último en Flormar me compré tres labiales porque estaban a 3x2. Me hubiera gustado comprarme el spray secante de uñas. Porque sabéis que es mi producto estrella de Flormar. Es uno de los productos que más me gusta. Pero el tamaño pequeño tiene más de 100 mililitros. No podía traerlo así que era tontería comprarlo. Y bueno, me compré tres labiales como os digo. Tenían un precio de 7,95 estos. Si no entiendo mal. Los Revolution. Y los Cashmere Stylo 6,95. Como este es el más barato, este me lo regalaron. Entonces bueno, os enseño primero los que... Los tres me lo recomendó ella, eh. Me dijo, mira, yo creo que te gustaría este tono, este tono y este tono. Y los tres que ella me enseñó me los llevé. Porque la verdad es que acertó de pleno. Me gustaron muchísimo. Y se nota que me conoce. Se nota que me conoce porque vamos. Los tres que me enseñó me chiflaron. El primero que os enseño es el R15. Se llama Incognito in Pink. Y es este color de aquí tan natural, tan bonito. Es un color labio rosado. No sé, me parece súper bonito. Muy natural, como un labio subido. No sé, me gusta mucho. Me parece que es un color que para cualquier cosa está bien. Para un ahumadito está bien. Para ir muy natural está bien. No sé, me parece un color súper súper bonito. Y pues no dudé en cogerlo. Y el otro de la gama Revolution se llama Revolutionary Red. Es el R06. No os lo enseño porque está súper pequeño la letra. Y es este color de aquí que me ha encantado. Me ha encantado. Me lo puse en los labios y me duró lo que no está escrito. O sea, me encanta. Me parece un color súper súper bonito. Y la verdad es que hacer todo de pleno conmigo porque vamos, los colores que me enseñó es que son, vamos, colores que yo me pongo un montón y que me encantan. Y por último el Cashmere Stylo. Este es el DC31 Pink Matinee. Y es este color de aquí. Es un rosita pues mucho más vistoso o más así. Bueno, más vistoso. Este es vistoso bastante pero más como un rosita pues ya me entendéis. Este dura en los labios menos que los otros pero vamos, duran bien. Es este color de aquí y pues también me encanta. Creo que los tres colores son muy colores que yo me pongo muy a menudo y la verdad es que es súper súper contenta. Y nada, me encanta Flormar, me encantó Marta, muchas gracias de verdad. Y creo que eso, en Flormar no compré nada más. Después pasamos por las y yo me repuse mi exfoliante labial. Es el de Bubblegum. Costaba 7,50 euros. Y me dieron una muestra de un limpiador facial que creo que se llama Aquamarina o algo así. Que estoy probándolo pero no sé yo si me va a terminar de gustar mucho. Y bueno, es este exfoliante labial que yo ya tuve. Luego me compré la edición de Navidad, el de Papá Noel o Mamá Noel o algo así. Y ya lo tengo ahí medio y medio así que me hice con este para reponerlo porque me gusta mucho. Y como no se caluca hasta mayo del 2015 pues tengo tiempo de sobra para utilizarlo. Y este como os digo 7,50. Y no compré nada más en Málaga. Un día fuimos a Ronda y Carmen un beso enorme, 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 muchas gracias. Se ofreció por Instagram hacernos a mi amiga y a mi idea por Ronda. Nos enseñó un mogollón de sitios de Ronda. La verdad es que súper bien porque si hubiéramos ido sin ella seguro que nos habríamos perdido más de la mitad de las cosas. Y bueno, súper, súper, súper bien, de verdad. Muchas gracias y bueno, es que eres un encanto, un encanto, un encanto. Entonces fuimos a, nos llevó a Primor y me hizo pasar mucha, mucha vergüenza porque le empecé a decir al dueño de Primor Mira esta chica no sé qué hace, vídeos tal, no sé qué tiene un montón de seguidores y yo, tierra trágame, tierra trágame. Pero la verdad es que el chico majísimo, desde aquí si algún día me vieran un besazo a él y a las chicas que me atendieron, que nos estuvieron cobrando, que estuvo como vacilándolas. No voy a hablar mal de ti, no sé qué, si eres borde, tal. La chica la verdad es que majísima. Y bueno, eso. Que nos llevó a Primor y yo me compré esta base que tenía ganas de probar. La Max Factor Facefinity. Tres en uno. Todo el mundo hablaba muy bien de ella y Carmen me dijo que ella la tenía, que le gustaba mucho y tal. Así que decidí probarla. He perdido el ticket de Primor de esta vez que fuimos a Primor de Ronda. No sé dónde está, pero yo creo que rondaba los 10 euros, 11, 12, no sé, algo por ahí, no era nada cara. Trae 30 mililitros también y yo me cogí el tono que me dijo Carmen, el más clarito, que se llama Warm Almond 45. Ya veis que es bastante clarita y la verdad es que me ha gustado bastante. Tiene esto para abrir y cerrar, que también me ha parecido un detalle. Hola, me he pasado tres pueblos y medio. Y la verdad es que es una base que me ha gustado bastante, de tono bien. Pensaba que igual me ha quedado un poquito oscura, pero no. Quizás sea un poquito más rosada de lo que a mí me gustan las bases. Pero luego en el rostro me queda perfectamente bien, vamos, no, sin problema. Me gusta mucho, me dura, me parece súper agradable de llevar, fácil de aplicar. Y la verdad es que estoy contenta, así que muchas gracias Carmen por la recomendación. Tenía que reponer mi fotofinix de Catrice, pero bueno, al haberme comprado esta, al haberme comprado también la BB Green de Skin 79, bueno, dije, va, pues no la cojo. Pero Carmen me dijo, sí, 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 que tal, reponla tal. Así que al final la terminé comprando y utilizo el tono 010 Sand Base. Y creo que en Primor costaba un poquito menos que aquí, creo que estaba 6,99 si no me equivoco, porque lo estuvimos comentando, pero no tengo el ticket. Y pues muy bien, todavía no la he abierto porque tengo la mía que le queda un poquitín. Pero vamos, es una base que me gusta mucho. Me compré también estos polvos de sol o, bueno, bronceadores de Maybelline. Me llamaron mucho la atención cuando los vi en el Primor de Calle Nueva, pero no los cogí y al final en ronda dije, qué narices, venga, me los compro. Traen 16 gramos y yo tengo el tono 09 Golden Tropics. Había un tono más oscuro, ahí tenéis el tono, 09 Golden Tropics. Y el otro pues era un pelín más oscuro esta parte y esto no me acuerdo, la verdad. Me pareció muy bonito, no sé, me pareció... Que el tono bronceador no tiraba a naranja y además no tiene, no tiene destellos ni nada. Aunque para mí es un poquito claro incluso, eh, ojo. Yo dije, va, igual me ha quedado oscuro tal, para nada, porque no se aprecia mucho en la piel, no es que pigmente una barbaridad. Y entonces no se aprecia mucho. Aquí no parece tan naranja como luego en el swatch. En el swatch se ve un pelín más naranja, pero bueno, ya os digo. Que es como tan clarito que realmente no... No importa. Y luego está esto que es como un poco para colorete. Yo lo utilizo junto y me bronce un poquito en las mejillas. Y la verdad es que es muy bonito. También se puede utilizar separado, lo que pasa que es muy poquito espacio el que tiene de ese color. Entonces es un poco difícil de coger. Pero vamos, junto queda un aspecto súper bonito en las mejillas. Y es este de aquí. Lo que no me gusta mucho de estos polvos, y de los polvos de Maybelline en general, es el olor. No me termina de convencer el olor. Pero bueno, me parecieron súper bonitos y estos creo que costaban 6 euros con algo. 6 euros, algo así. Y por último me cogí otra paletita de coloretes de Sleek. Yo tengo una que me regaló Chus un besazo, que es la rosa. La que tiene tres tonos rosas, vamos, no sé si se llama Pink Spirit o algo así. No me acuerdo. Y me cogí la Lace 367. Estas creo que tienen un precio de 12,95 o algo así. Y bueno, es esta preciosidad de paleta que trae estos tres colores tan tan bonitos. La verdad es que los tres me encantan. Se llaman Crochet, Gupur y Chantilly. O no sé si estos dos serán al revés, Chantilly y Crochet. Bueno, no lo sé. Lo que estoy segura es que este es el Gipuré o algo así. La verdad es que los tonos son muy muy bonitos. Y yo que soy una amante de los coloretes naranjas, que me encantan los coloretes naranjas. Creo que son los tonos que más me favorecen y demás. Pues la verdad es que hacía mucho tiempo que tenía echado el ojo a esta paleta, a este tipo de paletas. Y al final luego nunca me la compraba. Y cuando estaba allí pues dije, oye, es el momento, ¿no? Y me la llevé. Ahí está. Y ya en Primor de Ronda no compré nada más. Me dieron un montón de muestritas de BB Creams. Estas creo que me las dieron en el Primor de Málaga. Allí me dieron estas. En el Primor de Ronda también me dieron un Aftersang de Lancaster, que se lo di a Carmen porque no podía traerlo en la maleta. Y en el Primor de Calle Nueva me dieron unas gafas de sol. Que dejé en Málaga porque es que no me entraban en la maleta, es que no me entraban ya más cosas. Y como no las iba a utilizar, las dejé allí. Así que bueno, todas estas muestras. Y Carmen, para matarla, me hizo un regalo. Bueno, ya le dije todo lo que tenía que decir, te lo he dicho muchas veces. Me pareces una persona excelente. Si voy a Málaga no dudes que volveré a llamarte. Y si vienes tú por aquí ya sabes lo que tienes que hacer. Porque la verdad es que fue un auténtico placer. Y bueno, ella me hizo este regalo que no tenía que haberme hecho. Es la colonia Viva la Juicy de Yossi Couture, la de 50 mililitros. Y bueno, pues que voy a decir, que voy a decir, que mil gracias, que es una pasada, que no tenías por qué. Es que huele. Y bueno, pues que estoy encantada, que es que no la quiero ni utilizar porque la quiero guardar como de recuerdo de Carmen, no sé. Preciosa, preciosa y huele de maravilla. Y eso Carmen, que muchísimas gracias, que no tenías por qué, que me da igual que dijeras que yo con los vídeos tal, que yo cual, que yo también hago aquí esto por amor, que no. Pero es que me da igual, no tenías por qué, de verdad, que no tenías por qué. En fin, y otro día salimos por la noche y quedé con otra chica que leía mis vídeos y me dijo en Instagram que pues eso, que le gustaría conocerme y demás. Y quedamos y me trajo un regalo también. Que yo digo yo, a ver, quedamos allí y de repente me aparece con una caja. Y me dice, es que quería tener un detalle contigo y tal, y yo... En fin, Gloria, muchas gracias, fue un placer conocerte a ti y a tu churri, fue un placer, un placer, me lo pasé súper bien. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto a cambio de tan poco y de verdad, es que, no sé, no quiero llorar, pero de verdad que no sé, no sé cómo agradeceros. Es que siempre lo digo que no voy a tener vidas suficientes para agradecer todo lo que me dais, todo lo que hacéis por mí, todo lo que dais sin esperar nada a cambio, no sé, no sé. Es que, de verdad, un beso enorme, guapa, porque fue un placer conocerte. Y volveré, volveré a que tapemos un poquito más. Y bueno, me trajo estos tres paquetes de toallitas desmaquillantes con espuma, que son mis favoritas, me encantan, me encantan, me encantan. Son de Mercadona y como aquí no tenemos, pues me trajo. Y no pasé por Mercadona, por cierto, porque la verdad es que fui poquito tiempo y tampoco me iba a pasar buscando Mercadona. Nuestra casa donde estábamos tampoco estaba cerca de un Mercadona y al final pues no fui. Me trajo estas toallitas desmaquillantes de viaje que me chiflan. Carmen me regaló unas y me encantaron, las gasté, me encantaron. Y ella me trajo otro paquetito, me chiflan. Y después dentro de esta cajita me trajo... Este llavero de Hello Kitty, súper, súper, súper bonito. Me trajo este labial que le guardé la pegatina porque el nombre solo viene aquí. Es L127 a Steve Pink. Es de Wet n Wild y dura en los labios lo que no está escrito. Yo ya llevaba el labial aplicado cuando ella me lo regaló, pero una amiga mía se lo aplicó para probarlo. Y le duró en los labios... Es que llegamos a casa y seguía teniendo el labial y eso que parece que es como... Que va a ser como un poco así de efecto gloss. Le duró muchísimo y huele de lujo. Es así como un poco efecto mentolado yo creo. Y es este, este color es precioso. Y ya os digo que dura muchísimo, es como que tiñe el labio. Gracias Gloria, de verdad es precioso. Este. New Wet n Wild también me trajo esta paletita. Me dijo que había estado buscando la otra, la de colores doraditos y eso, pero que no la había encontrado. Y me trajo esta, y yo encantada porque me parece preciosa. Se llama Flirting at the After Party. Y tiene esos colores morados de ahí, que no me voy a poner a swatchear porque se nos va a hacer el vídeo eterno. Y muy, muy, muy bonito. Y por último me trajo esta sombra que me encanta. Es de Deli Plus, se llama Oro Rosa. Los yummos estos de Deli Plus la verdad es que me chiflan, aguantan en el ojo muchísimo, no hacen pliegues. Y el color me chifla, me chifla, me chifla. Esto para ponerlo con la Expensive Pink de MAC, es preciosa. Me gustó mucho. Ahí en Málaga estuvimos durmiendo en casa de María. Desde aquí, otro besazo para ti. Este vídeo va de besos porque la verdad es que, jolín, estuvimos en su casa. A ella y a sus compañeras, Tamara y Soraya, gracias también de verdad a vosotras porque estuvimos ahí de ocupas. Y bueno, nos estuvieron enseñando Málaga, salimos de fiesta, bueno, me lo pasé súper, súper bien. Fueron súper simpáticas con nosotras, que al final son las compañeras de piso de nuestra amiga y que tampoco tenían por qué podían haber pasado de nosotras, ¿no? Y la verdad es que son súper, súper majas y espero que veáis este vídeo. Porque, bueno, fue un placer conoceros y espero volver, Tamara, espero ir a tu más bella y que me lo enseñes de arriba a abajo. Y eso, eso, que muchísimas gracias por todo, que fue un placer conoceros y que espero que os veamos pronto. Y bueno, María, que es la chica que nos dejó dormir en su casa, bueno, la amiga, pues es asesora de Mary Kay, bueno, Tamara también. Es asesora de Mary Kay, si buscáis asesoras de Mary Kay por Málaga, ahí las tenéis. Son un amor. Y María vendía este cepillo, bueno, vendía. Yo quería este cepillo porque ahí estuve utilizando el suyo y así, me encantó. Y pues le dije que lo quería, me lo consiguió porque estaba hiper agotado. Me lo consiguió y aquí está, me encanta. Viene con dos cabezales de repuesto. Yo tiré el plástico porque traje el cepillo suelto y luego traje la caja doblada en la maleta para poder traerla. Mira, o sea, un espectáculo. Y corté esto para poder llevar cuando vaya de viaje los cepillos así sin que se me deformen y demás. Pero vamos, que lo que es todo el plástico donde venía metido el cepillo y así lo tiré porque es que no me entraba. Esto lo doblé, le abrí la sola pasila y la aplasté y esto lo traje así con el cepillo. Tiene un cabezal rosa y un cabezal blanco que tengo entendido que son exactamente iguales, simplemente que le han hecho desagracia. Yo primero estoy utilizando el blanco. Creo que duran como unos 5 meses o algo así. O no son muy caros, no sé si son 12 euros 2. Así que bien. El cepillo costaba 50 euros y bueno, se enciende aquí y luego aquí puede regular la velocidad. Menos o más. Me gusta mucho, me limpio la cara todos los días con él. Me está gustando mucho, noto muchísimos menos puntos negros en la zona de la barbilla, que es una zona donde yo suelo tener puntos negros. Y además también noto que me ha limpiado en profundidad porque los primeros días de utilizarlo, me empezaron a salir mogollón de granitos. Y yo decía, joder, esto me está yendo fatal porque no puede ser que me estén saliendo estos granos. Pero tengo entendido que es porque te hace una limpieza profunda y entonces la suciedad empieza a salir hacia afuera de las capas igual un poco más profundas. Y entonces es cuando al salir se te crean granitos y así de la suciedad que se queda. Pero la verdad es que ya se me están quitando todos, sigo con él y me está encantando. Y depende del día, pues lo utilizo una vez o dos veces. Mañana y noche o pues depende igual solo una vez, depende como vaya y tal. Porque si utilizo el Herbalims de Lash, que es mi limpiador favorito del cepillo, como que no lo veo muy y tal. Entonces depende de con que me limpie, lo utilizo una o dos veces al día y me chifra. Desde aquí también quiero mandar un beso a Yolanda, guapa, que también la conocí allí. Me dijo que había estado viendo mis vídeos después y eso y que le gustaban mucho. Así que por si ves este, un beso que, bueno, una niña que es que te veas con ella, o sea, me lo pasé teta con ella. Y bueno, ojalá repitamos y nos vayamos otra vez de fiesta porque es que me lo pasé viendo lo siguiente. Y por último yo me compré dos cositas en el aeropuerto, aprovechando el descuento y demás. Por una parte me compré el Fluidline Black Track de MAC. Yo lo tengo, pero lo tengo en las súper últimas. Este costaba 16,80 y a mí me lo había regalado hace tiempo Irati, pero ya os digo, me quedaba nada. O sea, me quedaba un suspiro. Y como me encanta, me encanta, me parece súper negro, es el que llevo hoy. Es que me encanta, me dura horas. Pues decidí reponerlo. Ya veis que está sin empezar. Voy a terminar primero el otro. Es un eyeliner que me está chiflando. Me gusta muchísimo y no sé, me encanta, me encanta y por eso lo repuse. Y otra cosita que compré es la Double Wear de Stilauder. Me costó 33,70. No sé qué precio tendrá en perfumerías o en el corte inglés aquí. Pero bueno, en el aeropuerto costaba 33. No me pareció cara, teniendo en cuenta que la Matchmaster mismamente ya cuesta 34,50. Trae 30 mililitros. Mi tono es el 1N2 Ecru. 1N2 Ecru, no sé. Lo que no me gusta es que no trae dispensador. Pero la base en sí me está enamorando, enamorando. Es la que llevo hoy. Me encanta porque cubre bien sin dejar la piel artificial, sin acartonar. Dura muchísimo en la piel. Los brillos me los regula súper bien. Donde estoy ahora trabajando en el almacén hace un calor insoportable. Ayer, por ejemplo, estuve toda la tarde sin salir del almacén. Toda la tarde haciendo mercancía que había llegado y así, colocándola y tal. Toda la tarde sin salir. Y yo me notaba que había sudado, que tenía la cara... A ver, no sudar de decir sudo como yo que sé, como si fuera a correr la maratón. Pero cuando tienes mucho calor, que tienes la piel, como que empiezas a notar que tienes brillos. Pues así. Y luego me miraba en el espejo y es que no tenía brillos. A ver, en las zonas más conflictivas pues igual tenía un poquito que no era mate mate. Pero vamos, que me aguanta los brillos súper, súper, súper bien. Tiene un factor de protección solar del 10. Y es una base que, muy a mi pesar, se está convirtiendo en una de mis favoritas. Y digo muy a mi pesar porque seguramente aquí será muy cara. Pero vamos, cuando alguien vaya a Canarias, cuando algún compañero, alguna amiga, alguien vaya por ahí que... Hay sitios en los que es más barato, algún sitio donde haya Primor mismamente. O en Primor, en la propia página de Primor Online, lo miraré. Porque ya os digo que muy a mi pesar se está convirtiendo en una de mis bases. Favoritas, me encanta. Y esto es todo lo que compré, que no es poco. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, no me quiero enrollar más porque va a ser muy largo. De verdad, Gloria, Carmen, María, Tamara, Soraya, Yolanda, muchas gracias. Que viva el pimpi. Y que ha sido un placer y nada, que espero que volvamos a vernos y que aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis. Y nada más, nada más que deciros que en la cajita de información, como siempre, os dejo el link de las redes sociales, mi dirección de email. Os dejo mi Instagram, os digo para que os enteréis los primeros de todo. Os dejo lo que llevo en los labios, en las mejillas y en las uñas. Os mando un beso enorme, no cambiéis nunca, es una orden. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!